Señorías, señor Avellán, siempre empezamos en unos términos de cortesía parlamentaria y usted siempre acaba enfadándose. Pero es que usted tiene que profundizar en el presupuesto muchísimo más de lo que le ha hecho. Y yo, la verdad, esperaba una crítica profunda desde su punto de vista, conociendo que usted tiene experiencia política y que podía desmenuzar unos contenidos que usted realmente ni siquiera ha cuestionado respecto de un presupuesto serio, riguroso y responsable. Usted siempre se enfada. Y entonces yo siempre le tengo que decir que me decepciona y que yo me siento satisfecho del presupuesto, de la parte que me ha tocado el techo de gasto, del equipo, de la gestión del equipo y de los funcionarios de la consejería. Tengo motivos para sentirme satisfecho. Mire, yo he venido aquí no a rendir cuenta del presupuesto, a informar sobre el presupuesto y, al mismo tiempo, a defender mi presupuesto. O sea, y yo creo que he defendido con crece este presupuesto. Me siento satisfecho del trabajo que se ha realizado. Me siento orgulloso del equipo de la planificación económica y eso es lo que le he querido traducir. Usted ya me alertaba de que tenía que terminar pronto, pero yo cuando vengo aquí estoy tan a gusto y tengo tanta ilusión que, como todavía no la he perdido, pues la verdad es que me tomo el tiempo que considero necesario, respetando los tiempos que me concede el reglamento. Por tanto, le quiero decir que no se enfade conmigo, que preparese un poco mejor y, puesto que siempre debatimos, intente alguna vez ponerme contra las cuerdas si eso realmente le satisface. Pero yo podría decirle a usted muchísimas cosas de lo que usted ha dicho, que no le voy a decir porque no tengo tiempo, pero en realidad sigo pensando que no me ha dicho nada. Aunque me ha halagado la gestión de consejero, que siempre suele hacer en la primera intervención, pero que en la segunda deja usted en aguas de borrajas porque la destroza, ya que usted siempre se enfada cuando yo intervengo en los distintos debates que nosotros tenemos. En cuanto a mi querido paisano, bueno, es cariñosísimo, excepcional. Él sabe que me lo tomo en serio. Y, bueno, me puede decir que si yo soy un gestor o yo soy un político. Yo soy un político que gestiona con responsabilidad. Es que usted se cree que yo no habría ampliado la partida de violencia de género o la de juventud en materia de empleo. O usted no cree que yo el medio ambiente, el medio natural que le he dicho, que allí tenemos una bajada importante, aunque es justificable. O sea, yo no hubiera potenciado. Claro que lo hubiera potenciado. Lo que yo no puedo hacer es potenciarla con lo que tengo. Ni puedo pedir más que lo que tengo, más de lo que tengo, porque es prácticamente imposible obtener alguna gestión. Ahora, lo que sí le digo es una cosa. Lo que sí le digo es una cosa. Que si usted tiene ideas, si usted tiene ideas, apórtelas en la enmienda para que nosotros podamos valorar esa queja que usted tiene. Pero, en definitiva, en términos generales, quiero agradecer su intervención, su cariño, su afecto y, en definitiva, su intervención. Nada más y muchas gracias.